¡Ay, mi mamita, chulo! ¡Qué calor! ¡Ay, don, mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Eres tú, chulo. Te crees muy gracioso, ¿eh? ¡El que la hizo más ánimo! ¡Lecos, mira! ¿Qué sucede aquí? Es el mismo dedo. ¿Ustedes hicieron este desastre? ¿Pueden querer? ¡No pueden arrojar cosas al lago! ¡Tienen que arreglar esto ya mismo! ¡Muy bien! Ahora busquen un fuego más tranquilo. Y sí, molestan a los demás. ¡Oh! ¡Qué caramigós y palpicaros! ¡Saltos al agua! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Encalf! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Y no se parecen para el gran saldo! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Vieron a ser muy felices! ¡Ven al agua! ¡Gracias por la invitación! No hay un signo de salto, pero el agua no es mi favorita, así que adiós. Muy bien, entonces, a la cuenta de... ¡Pero júbate! ¿Qué sucede? Otra vez, ¿ustedes? Aquí no está permitido bañarse. No alentar a los pobres pecesichichos. ¡Mira! ¡Miren! ¡Qué bien! ¡Pero permiso de más a la puerta! ¡Alta vez no pides más el equipo de salta y agua! No insistan, no les voy a dar el gusto. ¡Adiós! Entonces, a la una, a la dos, a la otra. ¡Yupi! Otra vez, ustedes, aquí tampoco está permitido bañarse. ¡Qué aburrido! ¡A ti, a nadie se le va a ocurrir mis calles! Chulo, no es una buena idea, ¿por qué? ¡Tanquilo, Lalo! ¡Rita mí se lo imagino! Vamos a saltar a la una, a la dos, a la dos, a la dos. ¡Porque el hielo es muy duro y nadie saltaría! ¡Ay, les dije que no era buena idea saltar en el hielo! ¡Ay, mi bebé! Si tantos ganas tienen de jugar en el agua, el mejor lugar es... ¡A ti, a ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti! ¡No! ¡A ti, a ti, a ti! ¡Nos tu춰덕! Gracias.